El director ejecutivo de Conavi anunció que ya movilizaron equipo para intervenir la carretera en Paso Canoas, muy cerca del puesto fronterizo en ese cantón de la zona sur. Mauricio Batalla dividió el proceso en una primera y segunda fase. El primer plan ya está caminando. Muy preocupado por lo que está sucediendo en este momento en Paso Canoas. En este momento estamos trasladando equipo y material para poder sustituir una alcantarilla que falló y que tenía más de 50 años también sin ningún tipo de mantenimiento. Ese es el plan A para poder restituir un carril y dar paso regulado durante los siguientes días. Por ser una vía de alto tránsito internacional, por estar cerca del puesto fronterizo, En el Conavi esperan tener la próxima semana una empresa adjudicada para corregir el problema en su totalidad y tener el paso habilitado. El paso 2 y definitivo, la solución definitiva, la estamos firmando el día de hoy para que el Consejo de Administración pueda aprobarla. Esto es ya la restitución total de la alcantarilla y volver a los dos carriles. Esperemos que la próxima semana, el lunes, martes de la próxima semana, ya haya por fin una empresa encargada de generar transitabilidad y seguridad en esa ruta y generar la solución definitiva. El sector comercio le preocupa el cierre de esta vía.